La artista que me va a acompañar cuando yo muera Ya está, controlada, cancelada y impagada La artista que me va a acompañar cuando yo muera Ya está, controlada, cancelada y impagada No te preocupes amor, si a mí tú vas, no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Tan solo hace el papel de llorar hipócritamente Diciendo no sé aún que me amaste sinceramente ¡Pero qué bonito es! ¡Pero qué bonito es! ¡Pero qué bonito es! ¡Que venga ese chuto! La gente que me va a acompañar cuando yo muera Soy solo amigos de mi trabajo La gente que me va a acompañar cuando yo muera Soy solo amigos de mi trabajo No te preocupes amor, si a mí tú vas ¿Para qué vas a venir?